Hola amigos, bienvenidos una vez más a las transmisiones en vivo de Pasión Ciclismo 6 de la tarde en Punto Hora de Colombia Les agradecemos a todos los que nos acompañan en este momento Vamos a esperar uno o dos minutos más para que se comience a conectar la gente Hoy se ha recorrido la etapa 9 del Giro de Italia Termina la primera semana de este Giro, mañana día de descanso Pero tal vez el día más importante y decisivo de todo este Giro ¿Por qué? Se los explicaremos más adelante De momento ustedes amigos, sus opiniones, comentarios, preguntas, lo que sea Lo pueden dejar, como no, en la sección de comentarios Saludamos a Camilo Zorno, buenas tardes De momento les dejamos aquí el perfil de lo que fue la etapa de hoy También hablaremos un poco de Gendt Bebelgem Tanto de hombres como mujeres, les diremos quién ganó en cada una También se corrió Paris Tours Y mañana, como no, el ciclismo no para, hay otra carrera Esta de categoría 1.1 Ya más adelante lo comentaremos Así que amigos, Jorge Cifredo También los saludamos, buenas tardes Este era el recorrido entonces 208 kilómetros 4.000 metros de desnivel positivo Con cuatro puertos categorizados Dos de primera Dos de segunda Hubo fuga No hubo mucha acción Entre los favoritos Ya lo hablaremos Entonces amigos La etapa, como no, comenzó bastante temprano Se dio una lucha intensa En las primeras dos horas de la carrera Para intentar conformar la fuga La primera hora de competencia Transcurrió a más de 50 kilómetros por hora en promedio Es decir, iban volando Han intentado muchos ciclistas Intentar meterse en esa fuga Y solo hasta la segunda hora de carrera Se pudo conformar una fuga Con siete ciclistas Donde destacamos la presencia De Rubén Guerreiro Jonathan Castroviejo Giovanni Visconti El argentino Eduardo Sepúlveda Todos ellos estuvieron allí El pelotón les ha permitido una ventaja máxima En torno a los siete minutos Y luego hemos visto que ha comenzado el control Pero amigos, detalle y un dato de este giro Nueve etapas ya Si quitamos la primera Que fue una etapa contra reloj En esas ocho etapas En cuatro oportunidades Ha ganado la fuga Un 50% de efectividad Para los hombres que se meten a la fuga Han tenido éxito Así que eso habla Entre otras cosas De que no hay un equipo Que controle todas las acciones en la carrera La carrera está abierta Permite muchas variantes No hay un equipo Que pueda controlar esa fuga Y los pueda traer de regreso Y como no hay ese equipo Nadie se pone de acuerdo para trabajar O no tienen con qué Hay que ser honestos también No tienen con qué Traer de vuelta A una fuga Entonces amigos Nos podemos esperar Bastante actividad Bastante más adelante Cuando lleguen las etapas más decisivas Una carrera completamente abierta Saludamos a Daniel Fernando Contreras Buenas tardes Carlos Pérez Saludos Y entonces amigos Lo más interesante Para nosotros Ha estado en la fuga Una vez más ¿Por qué? Porque allí Se han disputado Los puntos Para la clasificación De la montaña Filippo Gana Filippo Gana era el líder Hasta ayer Hoy hemos tenido Un líder virtual Y un cambio de líder Esa clasificación Está al rojo vivo ¿Por qué? Porque Giovanni Visconti Ganó el primer puerto Del día de primera categoría Y recuerden Que en el Giro de Italia A diferencia del Tour Un puerto de primera categoría Otorga 40 puntos Mientras que si lo comparamos Con el Tour Un puerto de primera categoría En el Tour Dio apenas 10 puntos Eso hace que la carrera Sea mucho más dinámica Con meterse en una fuga Montañosa Cualquier ciclista Se puede meter En la pelea Por esa clasificación Allí Luego El segundo puerto También lo ganó Giovanni Visconti Un puerto de segunda categoría Otorga 18 puntos Entonces con eso Visconti ya era el líder Virtual de la clasificación De la montaña Con 76 puntos Y desbancaba Ojo Virtualmente Es decir En carrera Desbancaba A Filipo Gana Que apenas sumaba 41 Sin embargo Cuando llegó el tercer puerto Del día También de segunda Visconti Se descolgó Y allí Rubén Guerreiro Comenzó a sumar Sumó 18 puntos allí Lo que lo ponía Con 44 puntos Y no estamos mal Es decir Se metía también En la pelea Y si quería ser El nuevo líder de la montaña Tenía que ganar la etapa Y amigos Así ha sido Este equipo EF Pro Cycling No solo han venido A hacer noticias Por ese mayor Tan rocambolesco Tan psicodélico Como quieran llamarlo Esa camisa Que tanta prensa Generó Porque no es para nada Tradicional en el ciclismo Y ahora El EF Pro Cycling Que ya tenían Una victoria de etapa Previo a esta jornada Y también Ya habían vestido La Maglia Azurra Como líder de la montaña Hoy con Rubén Guerreiro Llegaron a ese último puerto De primera categoría Solo Castro Villejo De Ineos Grenadiers Y Guerreiro La subida Si bien era de un kilómetro De nueve Perdón De primera categoría Y era como de nueve kilómetros Al seis por ciento Lo que en verdad Era duro Era ese último kilómetro Que estaba sobre el diez por ciento De inclinación Y allí a trescientos metros de meta Hemos visto que al principio Lo ha intentado Jonathan Castro Villejo Pero ha sido Rubén Guerreiro El que ha tenido más restos Para ir por la etapa Le ha acelerado Como decimos nosotros En cámara lenta Porque esa inclinación No permitía que fueran más rápido Y nos ha llamado mucho la atención Lo que ha hecho Rubén Guerreiro No sé si ustedes También se han dado cuenta amigos Pero apenas pasó A Castro Villejo Volteaba a mirar De una manera Bastante chistosa Nos pareció a nosotros Porque era un movimiento de cabeza Súper repentino Y bastante rápido Y además lo repitió Como en seis oportunidades Quería estar seguro De que estaba dejando atrás A Jonathan Castro Villejo Pero parecía no muy convencido Porque constantemente Miraba hacia atrás Con ese movimiento de cabeza Al final Se ha llevado la etapa Suma otros cuarenta puntos Y es el líder De la montaña Ahora sí Con un buen puntaje Y una buena diferencia No solo un punto Como el que tenía Filippo Gana Sobre Jonathan Caicedo Ahora es una diferencia Bastante buena Y lo que les decimos EF Pro Cycling En nueve jornadas Dos victorias de etapa Y dos veces Con el mayor Con la maglia Perdón Muy bien Así se tiene que correr Una gran vuelta Si no tienes Un hombre para la general Siempre hay que tener Objetivos claros Y esos objetivos Para ellos Era intentar meterse A las fugas Para conseguir victorias De etapa Lo hicieron en el Tour de Francia Tenían varias cartas Para jugar Con Rigoberto en la general Y con tal vez Sergio Higuita Y Daniel Martínez Para meterse en fugas Y Daniel Martínez También consiguió una victoria Así que Muy bien este año EF Pro Cycling Que ya consiguió Ese tercer triunfo De etapa En una gran vuelta Felicitaciones Y para nosotros Como les dimos al principio Amigos Esto fue lo más llamativo De la jornada Lo que sucedió en la fuga Igual A lo que pasó ayer también Lo interesante Estuvo en la fuga Porque atrás Donde iban los favoritos Para la clasificación general Se ha dado mucho marcaje Se han estado vigilando Y al final Varios equipos Han intentado controlar Pero lo han dejado todo Para el último kilómetro Que era lo que ayer Les decíamos Nos temíamos Que pudiera pasar ¿Qué dicen ustedes? Camilo Osorno dice Para mí esta primera semana El Giro ha sido Mejor que la del Tour Estamos de acuerdo John Londoño cree Que los gallos No atacaron Porque la lluvia Les quitó fuerzas No compartimos mucho Ese comentario Amigo John La verdad Si recuerdan Lo que comentamos ayer Eran subidas Bastante largas Sí Pero aquellos dos puertos De segunda categoría Encadenados Esa inclinación No favorecía Un ataque lejano Porque para moverse allí Era muy fácil Que cualquier otro favorito Respondiera Tal vez han jugado O han corrido esta etapa Con la calculadora En mano Mirando a ver No desgastar mucho Guardando fuerzas Si recuerdan También en todas Estas previas O perdón En todas estas transmisiones En vivo Les hemos comentado Que por ejemplo Para nosotros En este momento Vincenzo Que desde que No Ni siquiera Desde que se puso líder Primo Roglic Sino desde que Comenzó la carrera Era el máximo favorito Por su equipo Por ese control Absoluto Sobre el pelotón Y creo que todos Estamos de acuerdo Algunos dirán que no Está bien Pero para todos nosotros Primo Roglic Iba a ser campeón Hasta que se encontró Con esa crono Pero bueno Eso fue una carrera Pasada allá Repasemos entonces Cómo terminó Esta etapa Treg Segafredo Estuvo controlando En estos puertos De segunda Pero de a poco Se fueron quedando Sin hombres Hasta que Vincenzo Nibali Solo contó Con dos compañeros Al llegar a ese momento No sabemos Que sucedió bien Pues porque no estamos Metidos en la carrera Pero imaginamos Que Vincenzo Nibali Le pidió a sus compañeros Que dejaran de tirar Al frente del grupo Se resguardaran Dentro del pelotón Y que otro equipo Tomara la responsabilidad Allí hemos visto Al equipo del líder De Cunin Quickstep Que si bien es un equipo Que ha arropado A su líder en todo momento A Joao Almeida También hemos visto Que puede que le falte Un poco de fuerza Como para poner A sufrir a los rivales Están sí Para arropar A su líder Pero no para poner Contra las cuerdas A los rivales Y por eso Cuando ellos Se han puesto Al frente del grupo Lo vimos ayer Lo vimos hoy No le han descontado Tiempo a la fuga Sino que más bien Han mantenido Un ritmo cómodo Para su líder Luego Team Sunweb Que fue el equipo Que tuvo Mayoría numérica Alrededor de Bill Coquelderman En los últimos 10 kilómetros Había hasta 6 compañeros de equipo Y esperaron Hasta el final Pero no movieron La carrera Tampoco Nadie Quiso mover La carrera ¿Y qué pasó? Pues que llegaron Al último kilómetro Todos los favoritos Juntos Si recuerdan Ayer les dijimos Que si eso pasaba Las diferencias Iban a ser mínimas Iban a ser de segundos En línea de meta Repasemos entonces Cómo quedó Esta clasificación De la etapa 9 La velocidad promedio Fue de 36,5 kilómetros Por hora Y ya Primero Cómo no Llegaron los de la fuga Los hombres Que estuvieron allí Metidos en la fuga Del pelotón El primero en llegar Fue Theo Gegenhart Luego Lucas Hamilton Vilco Kelderman El mejor de los favoritos Él llegó con el mismo tiempo De Jakob Fuglsang Vamos a contar Solo los favoritos Rafael Maica Llegó después De ese dúo Llegó a 3 segundos De Kelderman Y Fuglsang Llegó con su compañero De equipo Patrick Conrad Domenico Pozzovivo Llegó a 6 segundos De la dupla Kelderman Fuglsang Vincenzo Nibali Se dejó En línea de meta 14 segundos Con respecto A esos dos ciclistas Y Digamos El que más Perdió tiempo Hoy Que tampoco fue mucho Pero el damnificado De la jornada Steven Kreuzweig Llegó a Minuto 59 Es decir 21 segundos Después Que Kelderman Y Fuglsang Diferencias Insignificantes Amigos Para lo que viene Más adelante Esto no va a Determinar la carrera Ni va A Determinar Un favorito Sobre los demás No Esto simplemente Permite Que la general Se mueva un poco Pierdan algunos Unos puestos Otros ganaron Unos puestos Pero nada más Las diferencias Aún son muy pequeñas Y por ejemplo Steven Kreuzweig Salió del top 10 Él está Con un minuto 24 Con respecto a Almeida Pero Si referenciamos A Kelderman Son 54 segundos Por debajo Del minuto La diferencia Etapa 9 Quedan dos cronos Queda mucha montaña Si se llega a correr Que esperamos que sí Hoy En la Una cuenta de Twitter Ha dado un parte De tranquilidad En que tal vez Este pronóstico Que viene de ahora En adelante Toda esta semana Habla de que Que no habrá nieve En el estelvio Por lo que la nieve Que ya ha caído La podrán limpiar Fácilmente Esperemos que continúe así Lo único que sí Hay que resaltar Es que las temperaturas En el estelvio Como no Ya están Bajo los Cero grados Así que Ese sería un poco El tema A tener en cuenta Pero La climatología De momento Está cooperando Ojalá continúe así Oscar Bustamante Dice Es muy emocionante Ver ganar ciclistas Que nadie los tenía En su GPS Genial este Giro John Londoño El líder está repitiendo La historia de Carapaz Y si se descuidan Les gana el Giro Pero ¿Quién les gana el Giro? John Carlos Pérez Los favoritos a la general Creo que están muy parejos De acuerdo Daniel Fernando Dice Creo que si el líder No pierde mucho tiempo Con los favoritos En la montaña Perfectamente Le puede estar peleando El podio A un top 5 De momento Se ve bien Pero ojo amigos Segundo final en alto De este Giro de Italia Y segunda etapa En el que Joao Almeida Pierde tiempo Con el resto De favoritos ¿Dónde llegó Joao Almeida? Joao Almeida Llegó a 18 segundos Perdón 1'38 Si a 18 segundos De Kelderman Fuglsang Se dejó poquito tiempo Pero lo mismo Que sucedió en el Etna Allí también se dio Unos segundos Entonces amigos Así está el Giro No ha perdido O sea No ha pasado mucho En cuanto a los Líderes de la general Se tiene que entender Que esta carrera es larga Y lo más duro Está en la tercera semana Pero de momento Nosotros Para nosotros Nos ha parecido Divertido este Giro Por lo que ha sucedido En las fugas Y eso también Es otra manera De ver las carreras Les comentamos Hace no sé 3-4 días Que el hecho De que no hubiera Colombianos peleando La clasificación general O latinoamericanos Permite ver esta carrera Sin ese vínculo emocional Que hay veces Tortura tanto Porque un mal día Amarga Un buen día Nos llena de euforia Y nos sube Hasta las nubes Y ya uno se empieza A imaginar Todo lo bueno Que puede pasar Aquí Podemos tener Un ojo más crítico Mirar A cada uno De los favoritos Aparte Ver sus cualidades Ver sus debilidades Fortalezas Y de momento Para nosotros El giro está Completamente abierto Muy parejo Y de momento No es que haya uno Que se perfile Ya como el máximo favorito Solo que nosotros Hablando Por lo que se ha visto En el pasado Por esa experiencia Vincenzo Nibali Es el que puede ser El favorito Pero nada más Es eso No es que es el que Tenga ya las piernas Y va a ganar No En la clasificación De la maglia Chiclamino Hoy Arnaud Demar Le ha sacado Un punto más A Peter Sagan Ahora tiene 57 puntos De ventaja Sobre el eslovaco Esa clasificación Continúa muy pareja Y Si no Atacan a Demar Si no se forza Un poquito más Estas etapas Que vienen Vamos a ver Que va a pasar Pero de momento El líder sólido Arnaud Demar En los jóvenes Joe Almeida Sigue líder Harman Hauck Es el que viste La clasificación Porque recordamos Almeida Es el líder También de la general Y en la montaña Rubén Guerreiro Con 84 puntos 8 de ventaja Sobre Giovanni Visconti Tercero es Jonathan Castroviejo Con 45 Filippo Gana Y Jonathan Caicedo Hoy no han sumado puntos Se mantienen igual Así que esta clasificación También está interesante Y en los equipos Inés Grenadiers Es ahora el nuevo líder Allí Esas son las clasificaciones Amigos Que nos comentan Ustedes Y John Londoño Pregunta Que como son las etapas De esta semana Bueno De momento Les mostramos Solo la del martes Porque Mañana Como les decimos Es día de descanso Pero será una jornada clave Ya decimos por qué Esta será la etapa Del martes Amigos 177 kilómetros 2000 metros De nivel positivo Recuerden que esta página Es la Flamme Rouge Estos son los perfiles De la Flamme Rouge Muy recomendada la página Para ver el perfil De cualquier carrera Y es Miren esta etapa Amigos Puertos de cuarta De tercera Que en verdad Son repechos Son puntillas Y probablemente Es lo que hemos dicho Repetidas ocasiones En este giro Etapa para Sagan Ulisse Michael Matthews Arnaud de Mar Hay que contarlo Pero los velocistas Puros van a sufrir El final es un Cerrucho completo Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 repechos Son cortos De 1,9 kilómetros Al 7,4% Ese último puerto De cuarta Donde está el sprint Que otorga segundos Son 1 kilómetro Al 9,1% Otros son 1,8 kilómetros Al 8 Y en fin Así Se va a romper La carrera Y solo los que tengan Un golpe de pedal Explosivo Podrán sortear Estos obstáculos Para intentar Pelear Por la victoria De etapa Que estén allí Los colombianos O no Si nos dejamos Llevar Por lo que hemos visto Hasta ahora No parece que sea Una Eh Oportunidad Para los colombianos Así que Hay que tomarla Con tranquilidad Y ver qué pasa Con respecto a mañana Amigos Mañana se llevan a cabo Los exámenes Contra Eh Perdón Para determinar Si hay más infectados Por coronavirus Les recordamos Que Simon Yates Ayer abandonó la carrera Por esa razón Dio positivo Mañana vamos a ver Qué alcance Tiene ese positivo De Simon Yates En el pelotón Tenemos que ver Si hay más ciclistas Que presentan síntomas O que dan positivo O negativo Esperamos que sea Como en el Tour de Francia Donde se pudo realizar La carrera completa Sin que algún ciclista Diera positivo Esperamos que ese sea El caso también En En este Giro de Italia Amigos Pero esta no fue La única carrera Que hubo hoy En Francia Se corrió Paris Tours Una carrera Que antes tenía Mucha más relevancia Mucha más importancia Últimamente ha perdido Ese brillo Recordamos que Fernando Gaviria Ganó esta carrera Si no estamos mal En 2016 Con un ataque En el último kilómetro Que sorprendió A todos sus rivales Y hoy Otro danés En esta oportunidad También de Team Sunweb Kasper Pedersen Ha ganado La jornada Sobre Vengan Les ponemos La clasificación Sobre Benoit Venuacos Nefra Que luego Del Tour Donde tuve Donde tuve esa camisa De líder de la montaña Por muchísimo tiempo Ha salido Con un excelente Golpe de pedal Y ha peleado Varias de estas clásicas Que le ha permitido Consiguir varios podios Fue podio En Flecha Balona Fue podio A mitad de semana En la flecha Brabanzona Así que muy bien Por Benoit Venuacos Nefra Que consigue otro podio Miren su récord Desde el Tour de Francia Segundo en Flecha Balona 18 en Lieja Bastoña Lieja Tercero en la flecha Brabanzona Y ahora segundo En Paris Tours Este ciclista Que tuvo la clasificación De la montaña Por muchísimas etapas Pero que nunca Sumaba puntos Así que ya vemos Para qué trabajó tanto Para tener ese golpe De pedal Que demuestra hoy ¿Qué otras carreras Amigos? Se corrió La Gent Bebelgem Ayer les mostramos Una pequeña previa De lo que podía ser Esta carrera Y la sorpresa Es que ni Wout Van Aert Ni Matthew Van Der Poel Han ganado ¿Por qué? Se preguntan ustedes Porque corrieron A vigilarse entre ellos Principalmente Matthew Van Der Poel Corrió vigilando Lo que hiciera Wout Van Aert La explicación Del neerlandés Fue que Pues que Wout Van Aert Es tal vez El mejor ciclista Que hay en este momento En este tipo de carreras Y él no podía permitir Que se le fuera Wout Van Aert Sin él intentar Cerrar el hueco Porque después Desde su equipo Le iban a recriminar Que por qué había dejado De ir al favorito Entonces en el último kilómetro Se han vigilado Han permitido Que se fueran Los que han terminado Por delante de ellos Y Max Pedersen El que era el campeón Del mundo Hasta hace pocos días Ganó la carrera Luego de correr Muy inteligentemente Ese kilómetro final Aprovechó la vigilancia Entre Van Aert Y Matthew Van Der Poel Cerró el hueco Con Trentin Betiol Y Senechal Y al final En el último kilómetro Les dio casa Y les ganó el sprint Excelente Lo he hecho entonces Por Max Pedersen Y también se corrió La Game Fevel Game Femenina Allí la ganadora Fue Jolie Endure De Boyles Dolzman El podio lo completó Lotte Kopecky Y Lisa Brenauer Las favoritas Lizzie Daignan Apenas pudo ser Octava Pero llegó en ese grupo De favoritas Donde también estuvo Demi Ollerin Que ayer decíamos Que había que tener en cuenta Así que han ganado Las ciclistas Que volaron bajo En nuestro radar Probablemente otros ciclistas Otras personas Si las tenían como favoritas Pero bueno Así ha sido el resultado Y esta carrera Tenía una colombiana Liliana Moreno De la Astana Women's Team Que no ha terminado Ese fue Lo que se ha dado hoy Otras carreras Amigos A ver Mañana se corre Les mostramos aquí Rápidamente Una carrera de un día En España Se llama La prueba Villafranca Ordiciaco Clásica Es en euskera Obviamente es en el País Vasco Sabemos que Winner Anacona Estará allí Llevará aparentemente El dorsal Número 1 También estará Johan García Los ecuatorianos Alexander Y Albeiro Cepeda Que más está por allí Vamos a ver Nicolás Sainz De Lefapel Otro colombiano En carrera Y varios venezolanos Jürgen Ramírez Francisco Peñuela Deince Hernández Y Franklin Chacón Ellos estarán En competencia Y amigos Este es el perfil Ya lo buscamos acá Un momento Que se nos hizo aquí Ya les mostramos El perfil De lo que será Esta carrera Mañana La Ordiciaco Clásica Leemos sus comentarios A ver Camilo Sorme Dice Sé que queda mucho giro Pero para mí El ganador del giro La va a ser máximo A uno de diferencia Y Carlos Pregunta que si podemos Mostrar las siguientes etapas Pues ya les mostramos Una amigos Y recuerden Que aquí En esta En nuestra transmisión Nos gusta ir Es día a día No nos queremos Adelantar y mostrar Todas las etapas Eso ya lo hicimos En nuestra previa Lo pueden encontrar En nuestro canal de YouTube Y principalmente No nos gusta hacerlo En estas transmisiones En vivo Porque después Se desordena un poco La información Que les otorgamos Y puede prestarse Para confusión Al no saber Exactamente Cuál es la Etapa inmediatamente Que le sigue Al día en el que Estemos hablando Así que preferimos Repetimos Mostrarles solo La etapa La previa De la etapa siguiente Con la La previa Esta Ordiciaca Clásica Este es el perfil De mañana Con Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Puertos de tercera En un circuito Imaginamos Si Está al alto De Aitzo Imaginamos que no habrá Público Como ya comentó La La que La organización De la vuelta Lo hará en sus carreras En el país Dasco Imaginamos que este También será el caso Acá En esta carrera Esos son por Colombia Y los latinoamericanos Que estarán presentes Es una carrera Que no tiene un líder Realmente claro Lo que lo hace Bastante abierta Y ojalá Que es los latinoamericanos Te da una buena presentación John Londoño dice Peter viene de correr el Tour Y está disputando Etapas mano a mano Un verdadero atleta Daniel Fernando Estamos viendo un mano a mano Entre el Fénix Alpecin Y el Arkea Para ser el mejor equipo No Pro Tour Y a ser invitado A las tres grandes Esperamos que gane el Arkea De momento Warren Barguil Ha sumado puntos Valiosos Porque también Al igual que Venúa Cosmefroa Lleva una seguidilla De clásicas En la que ha obtenido Muy buenos resultados Vamos a mostrarles aquí Lo que ha hecho Warren Barguil Después del Tour de Francia Y eso suma En lo que comienza Daniel Fernando Para ver Quién es el mejor equipo Pro Tour Pro Team Perdón Y así la próxima temporada Obtiene esa invitación directa A todas las carreras Del World Tour Entonces En la flecha Valona Warren Barguil Sumó 220 puntos Al ser cuarto Fue noveno En la Lía de Bastoña Sumó 100 En la flecha Abravanzona Fue quinto Sumó 85 Lo mismo en París Tours Fue quinto Sumó otro 85 Puntos muy valiosos allí Para Lo que ha hecho Warren Barguil Pero miremos amigos Lo que ha hecho El Alpecin Fénix Porque este equipo Ha obtenido muy buenos resultados Con Team Merlir Ganando etapas Del World Tour Lo mismo que ha hecho Matthew Van Der Poel Miren un momento acá Las victorias World Tour Merlir Ganó una En Tirreno Adriático Lo mismo hizo Matthew Van Der Poel Luego Van Der Poel También ganó una etapa Del Big Bang Tour Que es World Tour Y ganó la General Eso amigos A ver Aquí no nos muestra Directamente los puntos Pero tomemos a Van Der Poel Y lo comparamos Con lo que ha hecho Warren Barguil En Tirreno Adriático 60 puntos al ganar una etapa Y 10 puntos en la General Le gana allí Warren Barguil Pero Sumó 450 En el Big Bang Tour 175 en la Lieja 150 en la flecha Abravanzona Y 100 en Gent Webelgen Es decir Este ciclista Ha sumado mucho más Que Warren Barguil Hay que tener en cuenta También los puntos Del Tour de Francia Por supuesto De momento Esta Es lo que determina Quién estará La próxima temporada En En el World Tour Pero amigos A ver si nos dan Un segundo Y miramos Cómo están las clasificaciones Por equipo Si es que lo logramos Encontrar A ver Denos un segundo A ver si lo encontramos Este es el ranking Pero de Pro Cycling Stats Que no nos ayuda mucho Preferimos El oficial De la Unión Ciclista Internacional En el de Pro Cycling Cómo está a día de hoy La clasificación Probablemente todavía No tenga el resultado De El último resultado Pues que fue Hoy domingo World Ranking África América Aquí Europe El ranking A ver Un segundo amigos Qué pena mantenerlos Así sin comentarles Pero La última clasificación Que es la más reciente Es la del 10 de octubre La del 6 de octubre Y allí Alpes y Fénix Le gana por 73 puntos Al Arkea Samsic Así está la clasificación 3.492 a 3.419 Alpes y Fénix Está por encima De la Arkea Samsic Hoy Sumó puntos allí Tanto Warren Barguil Como El mismo El mismo Matthew Van Der Poel Veremos Recordamos rápidamente A ver quién sumó más Si no estamos mal Fue Barguil Barguil hoy sumó 85 puntos Y Van Der Poel Ah no Sumó más Van Der Poel Así que Probablemente mañana Alpes y Fénix Habrá estirado esa ventaja Sobre el Arkea Samsic Todavía quedan algunas carreras Veremos a ver qué pasa Juan David dice Si bien es cierto Que Kreuzweig Perdió más tiempo Hoy También lo que Lo es que llegó Con pocos días De competición Yo creo que irá A más Poco a poco Espero que se pueda vengar En el call del añelo Y ojalá se pueda subir John Londoño dice Nairo también hizo Muchos puntos Empezando el año Así es Por eso aquí les tenemos La última clasificación La más reciente Que es la del 6 de octubre Mañana saldrá La nueva clasificación Pero probablemente Al Pesín Fénix Esté Arriba De Arkea Samsic Y le saque Unos puntos más De diferencia Mañana está en disputa La Arkea Samsic También En esa prueba Ordiciaca clásica Allí pueden sumar Amigos 6 y media Hemos hecho Un rápido resumen De las carreras de hoy De lo que sucede En el Giro Les agradecemos Su sintonía Mañana es Lunes Día festivo De momento No estamos seguros Si podemos Transmitir A las 6 de la tarde Porque tenemos Un compromiso Familiar De todas formas Estén pendientes En nuestro canal De YouTube Y en nuestras redes sociales Que allí informaremos Si vamos a estar Al aire Mañana a las 6 de la tarde O no De todas formas El martes Confirmado Si estaremos en vivo A las 6 de la tarde Para hablar De lo que sucedió En la día de descanso Y lo que sucedió En la etapa número 10 Así que están Invitados desde ya A que nos acompañen Amigos Muchísimas gracias De nuevo Por su compañía Hoy Por estar aquí Con nosotros Compartir esta media hora Con nosotros Que tengan Una muy buena noche Y ya saben Estén pendientes De YouTube O nuestras redes sociales Y allí les informamos Si podemos estar O no Mañana lunes festivo Con ustedes Así que muchas gracias Buena noche